Hola, muy buen día, yo soy Jorge, nutriólogo aquí de Banco de Alimentos. Hola, buenos días, yo soy Alejandro Camal. Y hoy les vamos a presentar una rica receta de tostadas de guacamole con plátano. Sé que suena un poco raro, pero les prometo que va a estar muy rico y muy fácil de hacer. Los ingredientes son chile serrano picado, pan, pan de preferencia, el que ustedes prefieran, aguacate ya previamente machacado, plátano y un poquito de mantequilla para dorar los panes. Y un poquito de limón para al gusto. El primer paso para esta receta es partir los panes. Les recomiendo que de preferencia usen un cuchillo especializado para pan, como este. Vamos a partir este virote a la mitad. Ya partidos, los vamos a poner ahí en un comal en la estufa y le vamos a untar mantequilla para que queden bien doraditos. Pues lo que sigue es dorar los panes con la mantequilla. Vamos a usar un poquito de mantequilla para untar aquí en el comal. Darle el alumbre a fuego lento para que el pan no se queme y dejar que se tueste lentamente. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar un pan y le vamos a untar una cama de aguacate. Sean generosos, tampoco le tengan miedo. Lo mejor de este desayuno es que el aguacate tiene omega 3, las bananas tienen potasio y nos va a ayudar a tener una piel sana, joven y tercia. ¿Por qué? Porque va a ayudar a erradicar el envejecimiento celular y los radicales libres del medio ambiente. Sigue a adornarlo con el plátano. Aquí el plátano pueden ponerlo al gusto. No le tengan miedo, traten de probar cosas nuevas. Les prometo que esta receta está muy deliciosa. Y como pueden ver, no nos toman ni 5 minutos elaborarla. Una vez ya puesto el plátano, lo que falta es como opcional agregarle un poco de chile. Nomás falta coronarlo con un poquito de limón. Esto también ya es al gusto. Así es como queda el plátano. Es muy rico, es uno de mis hermosos preferidos y atrévanse a hacer cosas nuevas.